¡Hola! ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por acá? ¿Alguien por ahí? 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 Clayo dice Punto final Punto final Este amor Que no prospera Punto final La verdad Que desespera Punto final Quedaremos Quedaremos nuevamente Cada quien por su camino Y jugando nuevamente Otro albur De su destino Lauri, saludos Desde Arequipa Saludos desde Chandui Santa Elena, Ecuador Para Robert Kimi Para Robert Kimi Yap, saludos de Tayabamba, patas Tayabamba, patas Para la familia Vilches Desde Chiclayo Uy, pachas Ya no Que pasó con pachas Alexito A que te referías Con los malos entendidos Cuéntame ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Saludos desde Tocache Alfredo Alfredito Alfredo Tello Alexander ¿Qué pasó? Cuéntame Es que no entendí Pues cuáles son Los malos entendidos Alexito Ayala Mi gente de Piura Ahí está Alexito Amigo ¿Cómo estás? Alexito Un abrazo Te envía saludos Por aquí Richard Tony Paucar Para mi primix Milagros Paredes Hoy los zancudos Están atacando Se dijo que volviste Ah, pachas Que habías vuelto a Bodea No, bueno Estoy Regresé como invitada El aniversario Chicos Es en el mes de abril Ustedes saben Que yo tengo mi banda Ya tenemos Más de tres años Trabajando En Perú Y fuera También Hay gente Que nos sigue En Colombia En Chile En Argentina En Ecuador En mi querido Bolivia Europa Estados Unidos Pero bueno Esta vez Se logró concretar Con el señor José Castillo Para estar en los Veinte años De Agua Bella Y esto será En el mes De abril Regreso Como invitada Para el aniversario De Agua Bella Alexander Pach Alex Ayala Saludos Para cuando la boda Me invitan Alexio Lo que pasa Es que estamos Viendo Porque tiene que ser A la oreja Flores Con tantas Amistades Que tiene Lo vamos a hacer En el estadio De Chiclayo Creo que voy a tener Que Creo que se va a tener Que alquilar El estadio Pero de Chiclayo Para mi amiga Sindel Que también está Por ahí Viéndolo Viendo la transmisión Para Arlita Vilches Que más me cuentan Chicos Aprovechen Ya pues Este Pacha Decía que Bien fue Él Ya está Este Aclarado Pacha Nosotros Seguimos Con la banda De oro Carlitos Camacho Dice Camacho Camacho Y los fans No pararon De soñar Y castilla Nos hizo Los Acuario 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 Y para cuando La roca Tengo ahí Bastantes Amigos Pero tengo Que pulirlas Dice Mayra Saludos Desde Pucalpa Que lindo La selva Peruana Para mi gente De Trujillo A ver Ya que no tienen Preguntas Pidan sus Canciones Para cantarles Un pedacito Antes Antes De irme Jaja Se ríen Ángel Luzero ¿Cuál? Angelito ¿Algún evento Para fin de año Evelyn Richard? La verdad Está por Concretarse Chicos Ustedes Saben Que Todos los Años Mayormente Trabajamos En el norte Hemos estado Repetidas Veces En Chongo Yape En Chiclayo Vamos a Ver a Donde Nos Toca Si se Llega A Concretar Sobre Todo Si Claro La idea Es Que se Concrete ¿Qué dice? Fecha especial 31 Mínimo Mil Invitados Alex Ayala Claro De hecho Tienes que Estar Acá Bueno A ver A ver Que 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 Lo Que Pasa No Si Si Nos Toca Trabajar O Tal Vez Nos Vamos A Celebrar O Nos Toca Pasarla Con Mamá A ver Bridget Me Envió Un Mensaje Un Ratito Chicos La mayoría Está pidiendo Comparame Dime Si Tú Eres Feliz Con Ella Vida Mía Dime Si Sientes Amor Como Por Mi Sentías Dime Si Estás Como Ayer Si Ella Te Ama Como Te Amo Yo Comparame Solo Comparame La van A poder Escuchar Van A poder Ver La Coreografía Mañana En Domingos De Fiesta Estaré Cantando Junto A Las Chicas De Agua Bella Pachas Dice Amiga Si Lo Ves Mi Nuevo Himno Después De Señora Amiga Si Lo Ves Dile Que Dejo Un Vacío En Mi Ser Que En Mis Noches Me Confundo Sin Querer Que Dejo Su Rastro Y Huellas En Mi Piel A A Quien Se La Dedicas Pachas Mayra Dice Te Dejo Libre Te Puedes Ir Quizás Con Otra Tú Seas Feliz Salud Salud Alexander Era Una Tibia Noche De Primavera Sentada Junto A Ti Mi Vida Espera Mire Tu Desnubes Con La Luna Hacerte El Amor Como Ninguna Para Mi Amigo Alexito Se La A Quien Se La Dedica Carlitos Estoy Enamorada Ya No Tiento Nada Sin Tu Corazón Mariposas Al Viento Pintan Mis Amores Sueños De Amor Y Yo Vivo Para Ti Y Yo Sueño Junto A Ti Milagritos Del Pilar Cuando Te Perdí Perdí La Razón Y También Perdí El Alma Ahora Mi Corazón Partido Dos Yo Siento Que Moriré Y Eso Fue Mi Culpa Por No Ser Constante No Tomé Como Sin Nada Criollitas Mix Criollitas Que Dice Hay una Pregunta Y como Te Llevas Con Tus Amigas Que No Están En El Reencuentro Como Me Llevo Con Mis Amigas Pero Quienes Pues Porque Hay Varias Que No Están En El Encuentro Por Marina Gracias Raisa La verdad Chicos Yo me llevo Bien Con Todas Con Todas Las Chicas Con Las Que He Trabajado En Agua Bella Claro Que Con Algunas Ya No Tengo Comunicación Con Otras Si Pero En El Trabajo Pues No Tiene Nada Que Ver Eso Quien Decide En Esta Oportunidad Es El Señor José Castillo El Es Quien Decidió Invitar A Evelyn Campos Para El Aniversario Por Los Veinte Años De Agua Bella Lo Otro Si Escapa De Mis Manos Club De Amigos Saludos Para Tu Mami Y Para Isamar Gracias Si Chico Porque Veo Por Ahí Algunos Comentarios De Personas Que Ni Me Conocen Yo Sé Que Hay Gente Que Admira A Otras Cantantes Tal Vez A Otras Bailarinas Pero No Tienen Nada Que Ver El Hecho De Que Se Metan A Una Página A Confirmar Según Ellos De Que Ella Es Mala De Que Ella Es Envidiosa De Que Ella No Quiso Que Tal Integrante Este En El Reencuentro No No Es Así No Es Así Chicos Ustedes Saben De Anteriores Pues Han Estado Las Personas Que Ustedes Tal Vez Han Querido Ver En Esta Oportunidad Pero Esta Vez El Señor José Decidió Que Estemos Bueno Catijara Gabriela Zambrano Nash Que Es Una De A Ver Chicos Y Bueno La Verdad Que Hemos Hecho Una Bonita Amistad Con Algunas Chicas Que Recién Nos Hemos Conocido Por Estempo Con Catij Nunca Había Trabajado Es Una Chica De Un Corazón Muy Bueno Muy Noble Cuando Se Enteró Lo De Mi Madre Fue Una De Las Primeras Personas En Escribirme Para Brindarme Su Apoyo Y La Verdad Estoy Súper Agradecida Con Ella También Para Sandy Una De De Las Bailarinas También De Agua Bella Que También Me Escribió Y Las Chicas Están Pendientes De La Salud De Mi Madre La Verdad Que Se Siente Un Ambiente Muy Bonito Cero Envidias Cero Rivalidades Porque Lo Que Queremos Nosotras Como Artistas Es Brindarle Lo Mejor Al Público Lo Otro De 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 Anteriores Transmisiones Que Llamaron A Mi Representante Pero No Llegaron A Un Acuerdo Económico Por Eso Es Que No Se Dio No Porque Hay Pleitos O Porque Yo No La Puedo Ver O Porque Ella No Me Puede Ver Que La Gente Habla Porque Tiene Boca Simplemente Y Muchas Ves Yo Pienso De Yo Pienso De Que Si Por Ahí Admiran Pues Algunas De Las Cantantes O Bailarinas Lo Mejor Que Pueden Hacer Es Apoyar A Su Artista No Ganan Nada Ingresando A La Página De Evelyn A Querer Hablar Mal Porque Lo Único Que Van A Lograr Es Que Lo Bloqueen Porque Nosotros No Hacemos Caso A Los Comentarios Negativos Y Son Dos O Tres Personas Los Que A Veces Se Encargan De Estar Ahí Hablando Mal Si Que Es Así Que Porque No Le Invitaron Y No Se Cuanto Entonces De Verdad Yo Me Quedo Sorprendida No Me Afecta En Nada Porque A Mi Me Enseñaron A No A No Hacer Caso O Ignorarlo Los Comentarios De Molestando Dice Mari Belén Marina Dijo Que Encantada Volvería A Cantar Contigo Yo Tengo Una Bonita Amistad Con Marina Chicos La Quiero Mucho Ella También Me Escribió Para Lo De Mi Madre Así Que No Hay Nada Aquí No Hay Rivalidades Ni Nada De Eso Si Alguien Se Lo Quiere Hacer Se Quiere Hacer El Problemas Solito Si 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 Así Hablaban También Este Antes De Bueno Yo Regreso A Guavella Como Invitada Después De 15 Años Y Anteriormente Si Escuche Que La Gente Hablaba Ay Que Evelyn No Se No Se Lleva Con Sus Ex Jefes Con Las Zicas Y Que Por Eso No La Invitan Y Ahora Que Estoy En El Reencuentro Que Dirán Entonces No Podemos Pasarnos La Vida Hablando Mal De La Gente Y Mucho Menos Sin Saber Cómo Son Las Cosas Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Eso Gracias Marlito Ángel Jesús Segovia Un beso Me Dice Te Hablas Con Juliana Chicos Hasta Hace Poquito Yo Hablaba Con Juliana Hasta No Un poquito No Ni Tanto Dos Meses Más O Menos No Más Tres Más Más Porque Yo Yo Testigo Del Whatsapp Y Mensajes Cuando Yo Me Entere De Una Noticia Que Salió En Los Diarios Donde Ella Estaba Un poquito Malita Me Preocupe Y Le Envié Un Mensaje Porque Nosotras Ya Estábamos Hablando Anteriormente Pero De La Noche A La Mañana Empieza Ella A Hacer Cosas Que Que Yo No Me Explico Que No Entiendo No Sé Por Que Lo Hace Pensé Yo Que Éramos Amigas Y Ahora Me Entero De Que Ya No Lo Somos Pero Por Parte De Ella No Sé No Sabría Que Decirles Por Mi Parte Como Les Vuelvo A Repetir Yo Hablaba Bien Con Ella Pero A Raíz De De Anunciarlo Del Reencuentro Por Ahí Salieron Mis Amigas Ya Hablar Cosas Cosas Negativas Y Bueno Creo Que Ya Quede En Ella Si Si Me Habla No Me Habla Si Es Mi Amiga No Es Mi Amiga Pero Yo No Le Hice Nada Entonces Este Que Les Puedo Decir Acuario Dice Bien Dicho Evelyn A Ver Chicos Alguna Canción Ya Me Están Indicando Por Aquí Que Ya Vienen A Recogerme En Unos Instantes Así Que Aprovechen Dice Wilmer Evelyn No Hagas Caso A Los Comentarios Y Vladimir Me Dice Un Reencuentro Con Yolanta Bueno Con Ella No Tengo Comunicación Hace Bastante Tiempo Educo Rosal Gracias Saludos Para Tu Mami Muchas Gracias Llora Llora Corazón Llora Si tienes Por Que Que No Es Delito En El Hombre Llorar Por Una Mujer Ahí Ahí está Mix Carmen Cicalara Un Pedacito Jairo Dice Llorar De Amor Cobardía Es Quererte Más Locura Es Las Tres Marías Saludos Desde Ecuador No No Quiero Tus Promesas Porque Jamás Me Amaste Y Hoy Me Dado Cuenta Merez Con Nuevo Amor Así es Chicos Mañana Todos Conectados TV Perú Domingos De Fiesta Dice Marlon Mari Carmen ¿Qué Dice? Siempre Ha tenido Palabras De Elogio Para Ti ¿Cantarías Con Ella? Claro Por Supuesto De Igual Forma Yo Pienso Que Mari Carmen Bueno Con Ella Trabajé Poquito Tiempo Porque Ella Cuando Yo Regresé A Agua Bella Ya Ella Estaba Saliendo A hacer Su Agrupación Bella Bella Pero El Tiempo Que Pude Compartir Con Ella O Con Vivir Dentro De La Agrupación Fue Muy Lindo ¿No? Conversábamos Y Me Parece Una Una Chica Muy Hermosa Con Mucho Talento Y La Felicito Por Sus Logros ¿Por qué Besé Tus Labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me Enamoré Darien Dice Evelyn Mañana Te Vemos En Domingos De Fiesta Así es Chicos Mañana A las Dos De La Tarde Quiero Quiero Olvidarme De Este Amor Quiero Quiero Olvidarme De Este Amor Que Me Engaña Que Su Pena Me Atormenta Que Me Engaña Que Su Pena Me Atormenta ¿Dónde estarás? A ver ¿Cuál es esa? ¿Dónde estarás? estarás? ¿Cómo empieza? ¿Dónde estarás? Ah, ya Tal vez es ¿Dónde estarás? Por favor vuelve a mí ¿Dónde estarás? Ya no me hagas sufrir Esa es ¿Verdad? Dice Isamar hola estamos aquí con mi mamá con 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 mami viendo ¿Sí? Mami te amo saludos para Isamar para mi madre hermosa que está viendo la transmisión en un ratito en un ratito ya te tienes que ir a dormir A M dice hola Evelyn el encuentro con Agua Bella fue solo fue por su 20 aniversario o pertenecerás nuevamente a las filas de José Castillo No chicos como les comento yo tengo ya mi banda mi banda de oro tenemos más de tres años trabajando nos va súper bien y bueno el señor José Castillo me contrató para los 20 años de Agua Bella que será en abril si hay por ahí alguna otra fecha que lo converse con 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 mi representante pues voy a ser la primera en poder comunicarles no y aclara que bueno esto se trata de concretar no es de que no se trata de que si yo quiero no quiero todo se va a ser claro claro chicos esto se trata de de concretar aquí aquí no se aquí no se trata de rivalidades de que ella no me habla o a ella no la quieren poner al medio o al costado que ella o que ella no use la cola o sea no aquí no se trata de eso se trata de de un contrato que hay que cumplir en el contrato hay reglas hay un pago entonces si respetan lo económico y las reglas del contrato me van a poder ver en cualquier reencuentro o por ahí me invitan en alguna otra agrupación pero olvídense de de las envidias de que cae envidia que Evelyn no quiere que se cree la diva jamás las personas las personas que me conocen saben que no soy así nunca nunca me ha gustado eso y mis padres pues me han enseñado siempre a pisar tierra a ser sincera tal vez el error que a veces he cometido es el ser muy confiada ¿no? a veces confiamos en personas que no debemos hola Evelyn tan bella como siempre presentaciones en Lima espero chicos poder estar en Lima con toda mi banda muy pronto Luis Salver gracias Lender dice tan bella ¿qué dijo? ahí está mi Jenny que ya ingresó Jenny Valverde Jenny mañana te vas a poder ver ahí en domingo de fiesta la primera la entrevistada de todo Huaycón dice saluditos para mis bebés Luisito y Makeyli Makeyli y su esposo Luis Alexander Pachas vaya preparando ya el traje se vienen a Chiclayo Adriana Pozo dice me encantan tus canciones desde La Paz Bolivia mi querido Bolivia dice Evelyn cuando quiero etiquetar tu página F1 no se puede lo tendré que revisar Marlon es que lo que pasa es que las etiquetas no salen directamente Belén Saavedra gracias Belén Adriana Pozo desde Bolivia Adrianita un beso espero volver pronto a Bolivia gracias Johnny Facio Hilda Peralta dice otra una pregunta por qué tú no apareces con Marina Maritame Ana Lins ya lo respondió Hilda acabo de responder justo creo que acabas de ingresar simplemente no se llega a un acuerdo si me han llamado para reencuentros pero no se ha llegado a un acuerdo económico es por eso que no me ven ahí no es otro el motivo para Tania Tania Rosero saluditos desde Pasto Marlon invítenme a su boda muy bien Marlon Marlon Fernández Jiménez así será a ver viéndola ahora qué hora es chicos son las 11 y 21 nos faltan 10 minutos para Ingrid gracias gracias Ingrid saludos para la gente de Arequipa gracias Jenny te quiero mucho para la gente para la gente de Suyana Mauro ahí está Mauro Alexander Facha transmitirán el show no Alexander porque mientras estamos trabajando no se puede un poquito complicado pero si se puede vamos a hacer lo posible Mari Belén de Chile gracias 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 Mari Belén para la gente de Hilo para mi amigo Vladimir no dice el anillo para cuando el anillo acá dice y está incompleto el anillo para cuando y el anillo para cuando lo que pasa es que como dice él dice Evelyn pierde todo así que el anillo se lo doy después hoy romperé tus cartas mi amor todo lo que he guardado de ti hoy romperé tus fotos tus versos para que sepas que ya no soy de ti ah me acuerdo me acuerdo todavía Leo BSN para la gente de Barcelona para la gente de Barcelona un beso gracias gracias les gusta el vestuario Arlita Vilches dice tramite tu concierto donde estás en Chepén estamos en Chepén cerquita de Chiclayo dice Alexander Pachas te acuerdas del tema somos pasajeros sí porque justamente hemos venido de pasajeros entonces tiene que acordar ¿cómo era? está en el repertorio también ¿cómo empieza? saludos desde Ecuador somos pasajeros acá dice Wendy saludos desde Hilo bueno chicos llegó el momento la despedida quiero retocarme un poquito ver lo que tengo que llevar a los 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 discos ya están guardados una vez más agradecerles siempre por el cariño por los comentarios tan bonitos recuerden mañana a las 2 de la tarde todos conectadísimos estaremos en domingos de fiesta TV Perú y en abril y en abril ya les estaré anunciando los lugares donde serán los shows de Agua Bella por los 20 años el sol brillante para mí no brillará el sol ardiente para mí no quemará la luz el día ya no alumbra como ayer no habrá momento de tanta felicidad los pajarillos no cesaron de cantar se han olvidado por completo su trinar ven si me acuerdo solamente era la entradita nomás somos pasajeros es tanto esperar y esperar que nos llegue el momento he venido quizá más hasta que te sapla la letra enviando la letra tanto esperar y esperar que nos llegue el momento he venido a despedirme porque somos pasajeros para decirnos adiós es una linda canción composición de la señora Mercedes Pereira la mamita de la señora Cori Ramos Mari Belén dice gracias por aclarar muchas cosas eres la única que puede respondernos con claridad eso trato chicos ya me llaman me voy si ya están abajo los quiero mucho ya saben mañana todos a ver el programa domingos de fiesta donde estaré junto a las chicas de agua bella los quiero mucho que Dios me los bendiga me voy un abrazo amigo no te preocupes yo la cuido traje el revólver siempre lo ando tranquilo un abrazo cuídense chao mamá a dormir chao doña Teri chao Isamar chao Wilfredo un abrazo coloquen la alarma por favor chao chao